A puerta cerrada, Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como directora de Prosperidad Social. Las jefes de gabinete llegan a la entidad en medio de varias investigaciones en su contra por la prueba de polígrafo realizada a Marelvin Mesa y su supuesto conocimiento del ingreso de 15 mil millones a la campaña del presidente en el Caribe. La encasa de Nariño y a puerta cerrada, el presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS. Las jefes de gabinete llegan a esta entidad en medio de las investigaciones en su contra por su presunto conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña del hoy jefe de Estado y la prueba de polígrafo hecha a Marelvin Mesa. El acto de posesión se llevó a cabo en la tarde del lunes 4 de septiembre y en un momento en el que el escándalo por el caso de su exniñera vive un punto álgido pues por un lado se conoció el video de la prueba realizada a Mesa mientras que por el otro se lleva a cabo la audiencia contra cuatro policías también por las chuzadas hechas contra la ex empleada. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!